Romeo es alegre, Julieta optimista, Romeo es inteligente y Julieta lista Romeo y Julieta sienten amor y pasión, su alegría les inunda el corazón Romeo y Julieta tienen una ilusión, estar eternamente los dos juntos Sentirse claros y rotundos, sentirse los mejores de este mundo Romeo es muy hábil y Julieta muy manitas, mientras Romeo estudia Julieta saca la chuleta Romeo y Julieta no se pueden separar, pon tu mano en el corazón y prepárate a luchar Romeo y Julieta sienten algo que es normal, de vida a muerte llegarán hasta el final Pero el destino no se puede esquivar y el amor a ambos matará Romeo y Julieta triste historia de amor, historia que perdura aún en nuestro corazón Romeo y Julieta amantes de ternura, amantes que no se pudieron librar de su atadura Historia triste de amor, cruel, inseparable y dolor Historia de amor, historia que perdura en nuestros tiempos y que cada vez se hace mayor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!